Ella sabe que está buenata y no la presuma Si yo fuera tu gato, tuviera una foto los bienes y los lunas Pa' que tú es muerto Ve a lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle te suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto Soy su mujer, fui para ti